Bueno, este fin de semana esperen mucha gente, mucho tráfico y también las temperaturas más cálidas del año. Y también, claro, mucha diversión con las celebraciones de Seafair. Bueno, sí, y a partir de las 8 y media de la mañana, comienza mañana las actividades en el lago Washington. Los hidrobólidos van a estar allí compitiendo en diferentes circuitos. Miles de personas van a asistir, entonces, pues váyase bien tempranito para agarrar un lugar bueno. También el show de los mejores pilotos del Navy, Los Ángeles Azules o Blue Angels, lo va a dejar con la boca abierta. Tienen un show el sábado y otro el domingo a la 1 y media de la tarde, eso va a ser hasta las 2 y media. Y también los invitamos al Gran Jaripeo en la Plaza México de Monroe. Esto está en los terrenos de la feria, se presenta allí Tierra Cali, Beatriz Adriana, Los Amos y mucho más. Aparte de música, también habrá comida y diversión para toda la familia, además que van a regalar una camioneta Tajo. Las puertas están abiertas desde las 12 del mediodía.